Hey yo, directamente del Caribe Ay mami mueve eso, mueve eso, que se que me gusta Dale zumba, métele tu mano, hasta abajo Métele tu mano, te la guarda Mami mueve eso, mueve eso, que se que me gusta Dale zumba, métele tu mano, hasta abajo Métele tu mano, te la guarda Tú eres mucho con demás, demás, demasiado Cuando baila tú me quemas, tienes mucho tumbao Tienes al pueblo volteao, guapa que aún no pegue Al reggaeton salseao, a todo el mundo embaucao Bailando ella grita, lo quita, lo invita Se que me derrita, tienes una lavadora Vengo a ganar la ropita, como ves Ella tiene un buen bomper Willy Colón, pa' la calle romper Dale hasta abajo, hasta abajo, como dice mi canción Pasito de salsa ligado con reggaeton Pa' atrás, pa' atrás, que no te lleve el tiburón Cuidado, gritan por el malecón Dale hasta abajo, hasta abajo, como dice mi canción Pasito de salsa ligado con reggaeton Pa' atrás, pa' atrás, que no te lleve el tiburón Cuidado, gritan por el malecón Ay mami mueve eso, mueve eso, que se que me gusta Dale zumba, métele tu mano, hasta abajo Métele tu mano, te la guarda Mami mueve eso, mueve eso, que se que me gusta Dale zumba, métele tu mano, hasta abajo Métele tu mano, ponle lao a lao Dime Celia, Celia Cruz Dame el look con los cubanos, pa' pegarme como tú Pa' mis dominicanos, me respeto Juanlu Amor va a Puerto Rico y más el Rivera Esto la chacón, auto-tumbo, con la tumba la rumba La música de Oscar de León Y por fi va lo a zumba Con este sentimiento hasta la tumba Y me truco DJ, dame tu sanduca Dale hasta abajo, hasta abajo, como dice mi canción Pasito de salsa ligado con reggaeton Pa' atrás, pa' atrás, que no te lleve el tiburón Cuidado, gritan por el malecón Ay mami mueve eso, mueve eso, que se que me gusta Dale zumba, métele tu mano, hasta abajo Métele tu mano, ponle lao a lao Mami mueve eso, mueve eso, que se que me gusta Dale zumba, métele tu mano, hasta abajo Métele tu mano, ponle lao a lao, yeah Juan Miguel, Juan Miguel En la casa En la casa Música 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 Música